aquí nomás la puse para para grabar el vídeo esto es de lo que está dejando el criadero aquí de un cemental que tiene mi amigo cano mi compa cano, un cemental muy muy bueno que si no se vende ni por ni por todo el dinero del mundo muy bonita polla muy hermosa hermana de unos animales que se acaban de ir para para texas con el amigo jesús gracias por la compra amigazo se llevó muy buenos pollos es hermana de ellos y esta pollita fue la única que me salió de la de la de la puesta esa por eso no la vendo porque es la única y hay que trabajarla con el padre ahí está estos anillos son de los primeros anillos que mandé a hacer yo también chiquititos bien pequeñitos y le queda mero ajustadita a la gallinita y ahí y no voy a buscar la patita estos son los anillos para para las hembras a las hembras para los machos están un poquito más grandes y ya quedó mi gente limpiecito limpiecito comida llena limpio el piso y ya se quita ya van a empezar la reproducción ya la gallinita a ver como tiene el huevo ahí empezó a poner primero que puso no tenía nido y lo quebró pero ya le puse allí esa vasquetita y este ahí tengo por ahí por ahí tengo el nido de ahí arriba pero no quise poner el nido le voy a poner la vasqueta esa y aquí tengo estos ya limpiecitos también su agua el comedero lleno de comida y ahí están con el moño hueso bien ahí están estos su agua y su comida lleno pesito esta creo que ya esta creo que tiene como dos huevos ahí están adentro unos huevos tiene una gira prieta ahí está chulada de gallina hermosa que está conectido así quedó gente así quedó gente aquí están los pelones ya también tiene dos huevos ahí quedó agua ahorita le voy a echar más comida estos vamos a echar más comida ahorita y aquí los pollitos también los limpiamos aquí tengo no recuerdo bien si son seis o si son cinco o seis no sé cuánto sea no miramos a ver esta es hija del giro salió gira vainilla el giro ese que vimos ahorita ese pollito ahí está un pelacito bien chiquitillo esta gira están los siete bien chiquitillos estos dos son machos esta es una gira también esta esta es hija de una gallina que se me fue para vendía para para California y va a haber pollos va a haber pollitos y va a haber también para rifa los doscientos suscriptores suscríbanse al canal amigos suscríbanse suscríbanse para hacer la rifa esta gira vainilla va bonita para hacer la rifa pues para rifar un parecito de animales suscríbanse llegamos a los doscientos y rifamos un parecito aquí no me dio tiempo ya me voy a ir voy a ir mandado no me dio tiempo de de limpiar aquí a ver a ver a ver a ver si enfoca está el giro vainilla está el giro en Colombia y aquí y aquí amigos así le tengo bien tapado miren tengo bien tapado tengo bien tapado ahí tengo el giro vainillo se alcanza a ver que no quiero desamarrarle porque lo tengo amarrado se acabo de ver comer también ahorita no se alcanza a ver ahí está la peloncita ya más abajo está el giro vainilla y eso bueno pues amigazos me despido a todos ustedes échelen ganas ahí van las polladas tenemos pollitos también ya empezó a poner las tequitas este échale ganas éxito para todos y este a sacar animalitos sacaron animalitos vamos a ir sacando más pollitos y ahí va a haber la rifa de unos animalitos allí en el canal suscríbanse y no olviden suscribirse y compartir para que más gente se suscriba y este échale ganas este vamos a rifar un par de animalitos ahí estamos pues saludos para todos y nos vemos un par de animalitos que nos vemos un par de animalitos y a y y y